Vengo a decirte que te engañas Que tanto amor no se merece Que te la pega a tus espadas Que está esperando a que tú salgas Para volar según pareces Siempre es el último en saberlo El que resulta traicionado El que alejó el presentimiento El que jamás tuvo sospechas El pobre ciego enamorado Como también pasé por eso Quiero ayudarte en tu dolor Y aquí estoy yo Del mismo mal sobreviví Convaneciendo el corazón Pero alentando la ilusión De ser feliz La olvidar La olvidar El alma acaba por borrar La más terrible decepción El más recondido dolor Para vivir No te avergüences No te avergüences Llora en mi hombro Que tu dolor Nos hace hermanos Piensa en mi hombro Piensa en que nadie Nadie deja este mundo Sin que se cree Puedele alguna pena De amor En su enigma Final No te avergüences No te avergüences Y olvidarás Y olvidarás A quien te lleve Cuando te apunen Los brazos No creas que aquí Se acaba el mundo Mi camarada En el dolor Y aquí estoy yo Del mismo mal sobreviví Convaneciendo el corazón Convaneciendo el corazón Pero alentando la ilusión De ser feliz La olvidarán La olvidarán El alma acaba por borrar La más terrible decepción El más recondido dolor Para vivir Y aquí estoy yo Del mismo mal sobrevivir Convaneciendo el corazón Pero alentando la ilusión De ser feliz La olvidarán El alma acaba por borrar La más terrible decepción El más recondido dolor Para vivir Para vivir Y aquí estoy yo Del mismo mal sobrevivir Convaneciendo el corazón Pero alentando la ilusión Y aquí estoy yo Del mismo mal sobrevivir Convaneciendo el corazón Y aquí estoy yo Convaneciendo el corazón Del mismo mal sobrevivir Convaneciendo el corazón